Es importante entregar buenas noticias en tiempos difíciles y hoy día estamos entregando buenas noticias junto al Ceremi de Transporte, don Hans González y por supuesto a nuestro subsecretario, a José Luis Domínguez que ha venido a la ciudad de Rancagua precisamente para dar inicio al funcionamiento del panel de información y que ojalá sea muy útil para aquellas personas que transitan por esta avenida. En este punto, en las Magnolias, donde la verdad las cosas que siempre vemos mucha congestión y la información que va a entregar este panel es precisamente para poder ayudar a esta movilidad que se agilice fundamentalmente y es por eso que estamos muy contentos así que agradecemos también la presencia de la municipalidad de Rancagua que de alguna manera son yo diría los más beneficiados porque de alguna manera también pueden entregar una buena información a nuestros usuarios en la ciudad de Rancagua. Va a ser muy útil tanto para conductores de vehículos como para ciclistas, les va a entregar información de cuánto va a demorar su viaje, les va a entregar información de todos los tacos, todos los inconvenientes que hay en la ruta, también va a entregar mensajería de seguridad, mensajería a raíz del COVID, de tal forma de entregarle herramientas para que ellos tomen las mejores decisiones. También con los tiempos de viaje, los tiempos de viaje ya no solamente a los automovilistas sino que también a los ciclistas para poder uno ver información y buscar su mejor ruta o su mejor medio de transporte. Gobierno de Chile Gracias por ver el video.